Bienvenidos a la Oficina de Sostenibilidad, soy la Magíster Andrea Bazán, encargada de este espacio PIAR en la Facultad. En esta cápsula explicaremos las muchas formas en que la tecnología está revolucionando la forma en que ayudamos a nuestras comunidades a través de actividades de voluntariado de las que puedes formar parte. Somos promotores de los ODS en la Facultad, con más de 40 iniciativas ejecutadas y más de 350 voluntarios en proyectos sostenibles, co-creados con aliados. Es emocionante ver cómo nuestros proyectos han evolucionado desde lo presencial a lo virtual e híbrido, gracias al apogeo de plataformas que nos permiten descentralizar nuestras iniciativas y hacer una diferencia significativa para crear un impacto duradero. Por ejemplo, en nuestro proyecto Virtualízate Profe, capacitamos de forma virtual sobre el uso de TICS y asesoría psicológica a docentes de zonas rurales de Cusco, Puno, Loreto y Cajamarca. Junto con la ONG y Echaihuasi, movilizamos a 65 voluntarios de las tres escuelas profesionales, quienes brindaron asesorías personalizadas en medio de la educación virtual del 2021, producto de la pandemia. El proyecto fue premiado en la categoría Integración y Competitividad del Reconocimiento a las Iniciativas del Voluntariado del Bicentenario Haciendo Patria 2021. Asimismo, nuestro proyecto Juntos por la Educación brindó atención psicopedagógica a niños y niñas de Carapongo, en Chosica, a los cuales pudimos llegar gracias a nuestra alianza con la Parroquia Sagrado Corazón de Carapongo. Las asesorías se realizaron de forma híbrida, con espacios virtuales y una integración presencial. El proyecto movilizó a 15 voluntarios de la Escuela de Psicología y fue premiado en la categoría Voluntariado Universitario, del Premio Metropolitano al Voluntariado, Premebol, de la Municipalidad de Lima en el 2022. Nos sentimos orgullosos de ser agentes de cambio en nuestra sociedad y también te invitamos a ser parte de estas actividades que logran hacer más PR en la Facultad.